Yo vengo solamente a acompañar a los chicos. ¿Y qué le parece esta iniciativa? Buenísima, es algo que nosotros hemos hecho en algunos barrios con la participación de los vecinos. Que los propios vecinos colaboran en la limpieza de los barrios para que la gente tenga sentido de pertenencia y cuide realmente su barrio. Aparte destacaban los mismos chicos, los directivos, que se muestra la unidad entre los adolescentes de enseñanza media de la cantelaria. Sí, eso ya lo venimos trabajando hace un tiempo. Con la conformación de la Asociación de Estudiantes Secundarios se conformó este grupo que son los representantes de cada uno de los centros de estudiantes y trabajan para conformar esa unión. Y bueno, en cada una de las actividades, cuando se organiza el Congreso, cuando se organizan las Olimpíadas, se ve esa unión y se ve esa camaradería. Y ahora esto se extiende a los barrios. O sea, excede ya los límites del colegio. Es una actividad muy amplia. Y a partir de ahí, nosotros como vecinos, los papás, los hermanos, abuelos, los hijos, porque hay algunos de los chicos que también son mamás y papás, tenemos que empezar a tomar el ejemplo de lo que hacen estos chicos y empezar a cuidar nuestros barrios, cuidar nuestros espacios públicos para vivir en una comunidad limpia. Nos decía la Secretaría de la Juventud que además del acompañamiento, está el área de Secretaría de Servicios Públicos, también van a apoyar con bolsa de residuos, guantes. Sí, la municipalidad colabora con esta iniciativa, como va a colaborar siempre con iniciativas que hagan organizaciones no gubernamentales, esta es una de ellas, organizaciones de vecinos, y colaborando con toda la logística, con el personal, vehículos, camiones, materiales, en este caso guantes, bolsa de residuos, para que los chicos también tengan la seguridad al juntar los residuos. Y después, bueno, en trasladar los residuos al lugar que corresponde. Intendente, quizás sea o no un anuncio para darlo al paso, algo se habló en las últimas horas, anuncios para el barrio Evita, no sé si usted quiere emplearlo o quiere emplearlo después. Sí, en realidad estamos trabajando en la reconstrucción prácticamente, porque estaba absolutamente destrozado el playón deportivo del barrio Evita. Habíamos presentado al Consejo Deliberante el pedido de autorización de utilizar los fondos de la soja para una reconstrucción total, a nuevo, de ese playón. Unos concejales, que tienen mayoría en este momento, no autorizaron esa construcción, dejando de lado la posibilidad de que jóvenes de todo ese sector puedan utilizar un espacio público bien realizado. Y, bueno, entonces la municipalidad empezó a buscar alternativas. Encontramos una alternativa que no es la que preveíamos, porque en realidad la reconstrucción que íbamos a hacer iba a ser integral, iba a costar más dinero, se iban a aplicar más recursos, pero iba a quedar espectacular ese playón deportivo. Pero, bueno, vamos a hacer una reconstrucción más limitada, pero el lugar va a quedar muy lindo, así que, bueno, estamos en eso. Ya empezamos a colocar las bases para hacer toda la reja, el enrejado que necesita de seguridad el playón deportivo. Se va a arreglar todo el piso y se va a mejorar la iluminación. ¿Se va a ocupar el fondo de lo que supo ser el FOFES, el fondo de sojero? Por ahora estamos aplicando recursos de la municipalidad, recursos ordinarios. Si vemos la necesidad de que se utilice y conseguimos la aprobación del Consejo Liberante, ocuparemos esos fondos. ¿Ya empezaron las FAM? Sí, sí, ya empezamos.